Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Me parece que se llama Josefa, Pepa. Me encanta traficar con animales. Es que es muy bueno, tío. Va a pasar 30 segundos, es que es imposible, gente. Vale, a mi esto ya de primer vez me hace gracia, ¿vale? Porque el otro está hablando, están diciendo ahí, y yo, en plan, no me disparáis, en plan, no sé qué, ¿sabes? Están disparándole. Es muy bueno, tío, es muy puto bueno. Venga, va. Vale. Minuto... Me encantaría volver a... 0.30 hasta el 3 vamos a hacerlo, ¿vale? Dos minutos y medio. Me encantaría, la verdad. Ay, parece que no tenéis madre, coño. Bueno... Soy un putísimo putero, borracho... Consejo para encontrar novio. No sé, tío, no te hagas paja en medio de la calle o delante de él. O sea, te dan a entender aquí que la gente está en cuarentena, no pueden salir a la calle, lógicamente. Lo pusimos en hielo, pero a saber cuándo se necrosará. ¿A dónde lo lleváis? Hay una incineradora al norte. Un momento va... ¿Estás haciendo una raya? Perdóname, amigo, pero es que de medio ya cuatro tiros. Hostia, coño. Me lo da también, estos guacamoles. A ver, mira, lo que tengo en la nevera es esto, ¿vale? Vete a Instagram ya, pero es que en Instagram no se gana dinero. ¡Ja! Bueno, pues esto es lo que estaba diciendo, que joder, tampoco lo hemos culado tanto, ¿sabes? ¡Ay, muchas gracias, Javi! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Javi! ¡Gracias por esos dos meses! Bueno, mira tú en medio de la gente. Yo no podría ser médico en su vida. Me mido, tío. Imagínate que te viene un viejo con la pierna abierta o algo así, ¿sabes? Ya ves. O que le tienes que explorar a los cojones, ¿sabes? O meterle el dedo por el culo, ¿sabes? Te vas a sentir más mal tú que él. No, no. Yo, por ejemplo, tendría problemas para meter nada por el culo de otro. Eso, en caso de emergencia, si tú me dices que si le meto la... No me la entré, ¿eh? André. Tú podías elegir si el personaje era un buen hombre o era un hijo de puta, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí. Vale, ¿y tú qué estás eligiendo? Es que he hecho un mix al principio porque quería probar cómo sería ser un hijo de puta. Vale. Hostia. Juan Alberto, no lo hagas, ¿eh? Juan Alberto, tío. El karma. Por subnormal que... 30 segundos. Te voy a aguantar 30 segunditos. Hay que tener mucha fuerza mental. Mira, André. Chúpame la polla. ¡No! Parece que ha atropellado a su hijo. Y yo tengo el lanzacovete nuevo, ¿quiere alguien? Me da un asco, tío. O sea, no lo he probado, pero... He entendido, y yo, me das un asco. No... ¡No! Ay, gente, no he podido. Lo siento. Ay... Y... A ver, aquí ha pasado algo, ¿vale? Joder... Tiene que aguantar hasta acabar el clip ese, tío. Uff... De hecho, no sé, te lo digo No sé si ha entrado Esa risa Cuando ha acabado o no, porque si ha acabado Eran dos minutos Ya bueno, pues dije que hasta tal ¿Me podéis hacer un clip y lo veo? Haceme un clip y lo veo, gente Hasta el 5, ¿vale? Me gusta el coño Y me siento, porque sí, voy a coger una bandeja Y le voy a meter a uno con la bandeja en la boca, lo siento Me ha dado la pica, eh, bandejita ¿Qué viene a comer? Cómete esto Eh, misión, me siento más libre de enseñaros la mía Porque me siento más En sintonía, en plan, de tú me enseñas la tuya Yo te enseño la mía Más si huele a otaku ¿Quién es otaku? ¿Quién es otaku? El que me sale del fomato Hostia, me he pegado, tío Tengo 26 bloques Pues dale, dale, pon bloque Vamos a subir por el puente, Juan, subimos por el puente Este tío es tonto, Andrés, ya Dale, sube conmigo Vaya dos Espera, una, dos y tres No me haces ni puta gracia No me haces ni putísima gracia Mira, Juan Me ha tocado por el culo Os dais cuenta, ¿no? En plan, Juan se pone nervioso Porque, para llamarme Nada más que para tenerme aquí en llamada Para entretener a vosotros O sea, es su canal Es su trabajo Son sus mierdas Esta bien enfadada, ¿no? ¿Qué haces, gilipollas? ¿Eres gay? Sí, soy muy gay Soy muy, muy gay Que tiene 40 Este va potente para hacer no, ¿eh? A ver si me hace con 40 hasta 5 ¡Qué cabrón, madre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Más lentos quieren! Creepy, 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 creepy ¡Land baby, quieren! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, mi puta madre! ¡What the fuck! Me está gustando esta madre Eh, qué locura es esta situación Libre de impuestos Ernesto me ha dicho que apesto Que yo apesto Gracias, Isi Por romper este momento de tensión Solo estoy bromeando No puedo hacer nada después de todo Vale, empezamos, ¿vale? ¡Vale! De 5 al 7 ¡Tu puta madre! Es que esta mujer no me cae a mí bien Este juego es, ¿está chulo? Quita de mi casa viendo la tele todo tarde Y salió un programa de... Ah, ¿no ha iniciado la apuesta? Sí, ¿no? Ah, sí, sí Está, está Sí que está, gente Sí, sí Las eróticas online No, de... Por teléfono Y salió una tía, tío Que no era de muy buen ver tampoco La verdad Era una tía Más fea de algún coño En Guille me hace mucha gracia también, ¿eh? Soy teofensivo, tío Porque es como... Dice las cosas Muy natural Pero como muy irónica, ¿sabes? En plan Tampoco es tan irónica La verdad Es que tengo un humor Muy de ese estilo Hombre, lógicamente Si yo voy a la élite Coco fuera, que es negro ¿No? Twitter ¿Pero qué estamos haciendo? Pon... Juquillo, cuidado con esto Ponen tu iguarros Esta gente, ¿no, tío? A ver si se va a colar aquí algo Ver el perfil Ya ves tú Todo lleno de retuiteado De guarrilla ¡Ultima! ¡Alberto! Estos serían Eh... 2, 2, 2, 4 Tampoco es un susto ¡Ay! ¡Joder, qué susto! ¡Vaya, sé! ¡Qué aco, hijo! ¡Qué aco más grande! ¡Vaya, sé! Es el Gianni, ¿no? ¡Uber Darío, eh! Parece un rumano ¿A ver el Darío? What the fuck Muchas gracias, Rebsan, compañero Vale, 45 segundos Sí, a ver, va Yo en el Mercadona puedo estar comprando Y hace así Y le da igual cajero, ¿sabes? En plan, no sé, porque está bien Un Powerade Un Peito Estiramos Y para casa Vamos a tomar una cerveza, ¿eh? ¡Qué coño! Yo te como iba al André Va bien, va bien No, no, va bien Vale, va, va bien Vale, 7 segundos Tengo que esperar a que se acabe el clip No aguanto nada, ¿vale, gente? Nada Hola Vale, aguantado Vale, gente, aguantado He cogido aire bien No pasa nada, ¿vale? He aguantado perfectamente No me he reído ¿Vale? Buenas Me he dado el dinero Por favor No llame a la poli, ¿eh? Sin gilipolleces, ¿eh? Sin tonterías Y dame los trajes Este está guapo Este está flama Nos vemos Qué guay Qué tetas más Feas Como murrim bombante, ¿no? Me he aventado bien, ¿vale? Mira, yo beso una vaca Tú vas a ser vaca y yo toro Vale ¿Somos novios? Somos novios ¿Por qué no estás pasando la cuarentena con Masi? Porque es un coñazo Mañana hay evento ¿De qué? ¿Es verdad? ¿Mañana es? Ah, mañana es 1 de abril ¿Hay evento mañana? ¿Con Gonzabella? Vale ¿Qué haces jugando este juego de gays? Soy gay, soy gay Por eso Alforma Alforma Vladimir Lenin La que le he dado en la boca, loco Chinchón Ni hao Chinchón Chinchón Me aumento bien, ¿vale, gente? No pasa nada de otro mundo Va bien, ¿vale? ¿Sabes cómo dejar a un maricón esperando? Este me gusta Y por suerte lo sé Si no me hubiera descojonado ¡Hijo de puta! Me la he tragado con patatas Llevamos un montón de tiempo juntos Es bueno, ¿eh? El tumor se me pega Ya, pero... Igual que tú eres ahora mucho más maricona ¡Sopla polla! ¿Y qué me pido? ¿Sabes? En plan ¿Qué como? En la cuestión Por ejemplo ¿Habrá? Hermano Vaya collejón Haz la secundaria de Chaos ahora Porque Nos vemos, grillín Ya nos vemos No jugué al caldo de huevo Es que es muy bueno, gente Ah, no, no, no Había entendido Un tanatopractor Espera trabajar con personas tranquilas Digo, hombre, tranquila de estar ¿Cuánto tiempo llevas con Masi? Pues el mes que viene Hacemos dos años ya, tío Dos añitos Y estoy hasta la polla ¿Cierto? He cambiado de teclado Bueno, tengo que enseñar ¡Puta madre! Pero qué vela La madre que os parió ¡Que las velas no se pueden coger En la amnesia! ¡Oh! ¡Guau! O sea, está demostrado Un niño de 12 años Es mejor que toda la comunidad de YouTube Sí, sí, sí Los niños No vea, tío La falta de pasa que hace Se acaba, gente Se acaba Vale, vamos a hacer Porque es que sé Que este es muy A ver, este es muy fácil Porque sé que me voy a reír Pero si vosotros me pasáis Unos vídeos de risa Pues igual, ¿sabes? No, no En esta no aposté En esta última no aposté